Despertar del potro, el que abrió los ojos fue O'Higgins, gracias a este golazo, en el minuto número 65, otra vez, Luis Flores Manzor, que fue el héroe rancaguino, 2 a 1 y se explica la algarabía celeste. Sí, es un recuerdo inolvidable, yo creo que hoy en día todavía uno tiene el recuerdo latente de esa tarde noche que tuvimos Melipilla, que al final pudimos lograr el ascenso, fue un bonito gol y bueno, después complementa con el objetivo que era en ese entonces ascender y se dio justo en ese partido. Sí, me recuerdo de una jugada en mitad, me parece que la inicio yo en mitad de cancha, si es que no me equivoco, y después pasa por Lucho Flores abarca, me parece que se junta con Lucero, gana línea de fondo, mete el centro atrás y aparezco de atrás yo y bueno, si te digo que la quería meter ahí, mentira, o sea, le pegué y la agarré tan bien que la pelota, bueno, se metió en ese rincón afortunadamente y que en ese momento el partido nos dio la tranquilidad porque estábamos uno a uno y ese fue el 2-1, si no me equivoco, locura, o sea, lo que significaba ese gol, para cómo está dándose el partido, yo creo que las imágenes pueden hablar por sí solas. La verdad que fue un momento bastante especial, no solamente para la institución, a mí en lo personal, porque hacía un año que había fallecido un hermano, entonces fueron estos sentimientos que se conjugaron en ese momento y bueno, que hasta el día de hoy se recuerdan, y espero que se siga recordando por siempre como el último ascenso que tuvo Jigui. Sí, obviamente, hay gente que hizo el sacrificio siempre de poder ir a apoyarnos, tanto de local y más en ese partido de definición en Milibilla.